Buen día a vos. Sí, se está haciendo, a partir del lunes las empresas han decidido que los mayores de 60 años que se vayan a sus casas y también hay varios casos que tienen menos de 60, pero algunos con problemas respiratorios, problemas de asma, problemas de lepode, hasta del corazón, también se ha decidido que hasta el 31 se vayan a sus casas. Son tres las firmas que están con ustedes trabajando y más o menos el número de personas tiene o no se especificó. Sí, en FIASA creo que son 7, 8 y en Acebrá 30, completando los casos esos menores que tienen problemas de salud. Eso, Daniel, por supuesto, hay que saber que la gente, como se repite, que no están de vacaciones sino que tienen que cumplir un aislamiento o una protección para los demás, pero eso no, tienen sus haberes completos, no hay ningún problema. No, no, ellos van a tener todos sus haberes completos como si estuvieran trabajando, pero lo que sí también queremos explicar es que se tiene que quedar en la casa, porque si no, imagínate vos que alguno de esta gente que se le da para que vaya a la casa, no sé, tenga un accidente, algo de eso, prácticamente va a quedar demostrado que no se ha quedado en la casa. Yo creo que la gente tiene que darse cuenta que si lo manda que no son vacaciones sino que es un protocolo que lo tiene que cumplir. Daniel, ¿y se esperan algunas otras medidas de parte de las empresas? ¿Tienen conocimiento o ya con esto sería suficiente? No, no, lo que pasa es que esto es una medida hasta el 31, lo que no sabemos es después del 31 cuando comience el otoño, que vengan los fríos, no sabemos lo que va a pasar, lo que sí pensamos es que el virus este se va a agravar en los días que haya frío, por eso no sé, las medidas están determinadas hasta el 31, pero yo lo veo complicado que a partir de cuando se cumplan esta fecha de los 15 días vuelva toda la normalidad, eso hay que esperar. ¿Cuántos afiliados tiene acá el sindicato? Mirá, justo este mes que aportaron, aportaron 840, pero tenemos algunas empresas que es capaz que pagan salteado, es capaz que pagan un mes, un mes no pagan, y debe haber más o menos 100 de empresas o que están adentro de la fábrica o algunas empresas chiquitas que están haciendo así porque los números no le dan, pero bueno, eso nosotros no lo manejamos, eso se maneja a nivel nacional, sabemos que después se llegan, hay casos que cuando se deben así hacen acuerdos con la UOM nacional y después van pagando en cuota, eso se hace más o menos como dos años que se viene realizando ese petitorio que piden el empleador a los abogados allá de la UOM. ¿Y ese número de afiliados, Daniel, fue el máximo que obtuvieron o cómo lo considera usted? No, no, hubo otra época porque hubo muchísima más gente, pero yo te digo que en estos años, alrededor de los últimos 10 años se viene manteniendo dentro de todo, pues hay gente que se jubila y hay gente que entran por ahí, no entran directamente a acelerar, pero entran con esas empresas, no sé si yo las llaman Baito, Nadeco, que son una empresa que por ahí vos entras a trabajar ahí y capaz que recién a los 6 o a los 8 meses te ponen efectivo, o como por ahí te sacan y toman a otro. Acá en la sede, estamos en la calle Valcarce, ¿han tomado alguna medida para prevenir esta pandemia? ¿Cómo ustedes, qué han decidido? Sabemos que ha sido general, pero por ejemplo acá puntualmente, ¿qué decidieron, Daniel? No, acá los que tienen más, bueno, el único que en este momento está soy yo que tengo 61, pero los médicos que tienen 60 años no vienen y lo que sí, por ejemplo, nosotros por ahí lo más problemático es el dentista porque cada vez que se atiende uno hay que desinfectar todo y bueno, se está haciendo, por eso tampoco queremos que venga mucha gente te digo, si te duele la muela, pero las cosas graves, después esos problemas que vos venís porque te duele la muela, te dan una receta, pero si hay que sacar muela y esas cosas, se hacen con, se hacen, pero no con, si te vienen 10, no le vas a sacar los 10 la muela directamente porque cada vez que le tengan que sacar una muela a uno, tiene que desinfectar todos los aparatos, todo y ello lleva un buen tiempo. Un mensaje entonces, como decíamos también hoy temprano, de responsabilidad, de cuidado entre todos los vecinos. Sí, entre todos los vecinos y mirá, casualmente hace un rato nos llaman de la fábrica que el problema, el único problema que tiene la fábrica es que la gente sigue tomando mate, entonces nos están advirtiendo a nosotros que le digamos a los delegados que no tomen mate, que quiera tomar mate, que tome solamente él y que no se hagan esas mateadas en la media hora, o que tomen café, té. Bueno, Daniel, le agradecemos el informe, sabemos que esto va cambiando día a día y esperemos que se pueda solucionarnos para el bien de todos cuanto antes. No, ni hablar, bueno, ahora hay que esperar estos 15 días y bueno, después veremos qué medidas toman los que más saben sobre este tema. No, gracias.